Radio Génesis 1.28 La frecuencia de la familia hispana Mis amados hermanos, muy buenos días Hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda Y les doy una cordial bienvenida a este tiempo de Estudio Bíblico Devocional Estamos ya llegando a nuestra recta final de semana Una semana interesantísima Apasionante el libro de Levíticos Cuánto aprendemos, cuánto tenemos por aprender Y realmente me impresiona como, repito, hoy Los juristas, los encargados de las leyes en las naciones Permanentemente escriben nuevas leyes Leyes del aborto, leyes en el matrimonio Leyes en los divorcios Y se hacen cambios y ajustes y temas Me pregunto ¿Cuántos de todos aquellos juristas Hombres de cortes Hombres del derecho Si tuviesen la ocasión de leer la Biblia Creo que nos ahorraríamos un sinnúmero De volúmenes De jurisprudencias Y de escritos Respecto a lo que son las leyes del hombre Si nos sometiéramos tan solo a las leyes que Dios estableció Algo tan sencillo como 10 mandamientos 613 misbot En toda la Torah Y cuando hablo de Torah Para quienes están nuevos Dicen, ah, es que el pastor habla de Torah Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Es el libro de la Torah Muy bien Llegamos a nuestro cierre en el capítulo 19 Un capítulo apasionante Dentro de los dos parachá que teníamos en esta semana Llegamos al parachá Kedoshim Kedoshim es la palabra plural De la palabra Kadosh Kadosh que significa santo Y Kadoshim que significa en plural santos Muy bien Capítulo 19 Lea conmigo por favor Vamos a este texto Nos habla respecto de Las leyes de santidad y de justicia Habló Yahweh a Moshe Diciendo Habla a toda la congregación De los hijos de Israel Y diles Santos seréis Porque yo soy Yodhet Vahijé Yo soy santo Cada uno temerá a su madre y a su padre Y mis días de reposo guardaréis Yo vuestro Dios Por favor Observen como es tan sencillo Lo que el texto nos quiere indicar Y cuando el texto nos quiere indicar estos detalles Hablamos entonces de lo que significa la palabra santidad O santo Kadosh La palabra santo La palabra Kadosh Refiérese a la persona separada Apartada Vamos a decirlo Alejado Alejado de qué? Pues alejado de todo aquello que es impuro Todo aquello que es inmundo Todo aquello que es mundano Si puedo usar esa expresión Porque pareciera que es un poco fuerte la palabra Mundano Quiere decir Todo lo que está conectado con el mundo El materialismo Los conceptos de la nueva era Si puedo En el nuevo siglo La mentalidad abierta Que estuvimos mencionando En el programa En el día de ayer Todas las vanidad Dice la palabra Vanidad de vanidades Todo es vanidad Y de los placeres Ahora Con respecto a la palabra placeres Pastor Es que ni siquiera los placeres No Es que hay placeres de placeres Es decir Hay placeres Para mí es un placer Compartir con ustedes el estudio bíblico Para mí es un placer Disfrutar De mi familia Estar en familia Sentarnos a la mesa A compartir los alimentos Traemos un tema Un proyecto de familia Lo evaluamos Hacemos números Cada quien presenta su opinión Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Me parece que deberíamos ser Yo disfruto Para mí es un placer Extraordinario Mi esposa Mis tres hijos Sentados a la mesa Tratando un tema Que nos incumbe a todos Como familia Eso es un placer Es un placer Estudiar la palabra Ser el devocional Es un placer Salir a caminar Tan solo aquí Alrededor de mi casa Temprano en la mañana Con mi perrito Mi mascota Bori Que para mí es un placer Mi perrito Es una bendición También en casa Es tan entendido Me inspira tanto amor Tanta confianza Tanto cariño Que yo sé que todos Quienes tienen una mascota En casa Estarán diciendo Ay si pastor Amén Es decirles que tuve que pasar Por un proceso Porque no era muy amigo Menos mi esposa De tener una mascota De tener una mascota En casa Sin embargo Dios nos fue preparando Tuvimos la primera La segunda Tercera mascota Hasta el que tenemos hoy Que es definitivamente Un hijo más En casa Un hijo más En casa Él entiende Él obedece Él está con nosotros Él está alegre Él nos enseña A amar Porque nos ama De una manera extraordinaria Entonces en ese sentido Los placeres Son una bendición de Dios El placer de disfrutar De un bello día El placer de disfrutar De un alimento Bien delicioso Pero apartado De los placeres Estamos refiriéndonos A los placeres Que el mundo Llama placer Y en este mundo Que llama placer Entonces nos encontramos Con los vicios Las adicciones Las drogas La perversión La inmoralidad En ese sentido Entonces tenemos Repito que ser Cados Es decir Separados Aquí es importante Tener presente esto Nos dice Que la palabra Santo Como apartado Como guardado Tenemos que el único Que es santo Un Dios poderoso Elohim Santo 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 Y la santidad De nuestro Dios Elohim La comprendemos A través de que A través de sus atributos De sus juicios Que son siempre Justos Y verdaderos Que su misericordia Es para siempre Y es nueva Cada día Y dice la palabra Que su nombre Es santo Yod Hey Bad Hey Su nombre es santo A propósito Del nombre Y permítame hacer Este pequeño Esta pequeña Mención Como tenemos Hoy tantas Opiniones Encontradas En el internet Muchas veces Leemos cosas De gentes Que pretenden Ser muy Estudiosos Sabios De la palabra Haciendo menciones Que más que edificar Lo que ocasionan Es daño Si bien es cierto Que nosotros Como familia pastoral Estamos en el proceso Del estudio De las raíces Cristianas De nuestra fe Por favor No significa ello Que cuando yo menciono Jesúa O Yahweh Esto tenga que tener Una diferencia De opinión Con Jesús Como lo estamos Viendo hoy Se ha formado Una polémica En las redes sociales Y en las congregaciones Ya no es Si tú eres Bautista Luterano Huelellano Católico Presbiteriano Ya no es La guerra Que tenemos hoy No es Denominacional Hoy estamos Enfrentándonos A una polémica Con respecto A los nombres Al hebreo Si en hebreo Si no es en hebreo Y si tú no sabes hebreo Estás en un problema Por lo mismo A todos los amantes Y seguidores De la palabra En el original Gloria a Dios Que puedas estudiar El hebreo Que vayamos al idioma Hebreo Al original Pero no significa Que porque otra persona Dice Jesús Entonces tienes que apartarlo Y que ese no es parte De mi comunidad Por favor Por favor Hemos estudiado Nuestra Biblia Por años De años De años De años Yo sigo con mi Biblia De tantos años Y aunque por ejemplo En mi Biblia dice Jehová Yo no tengo por qué Afectar esto Y entender Que yo puedo decir Yahweh Por favor Hoy estamos Que si se dice Jehová O Jehová O Yahweh O Yahweh Yo lo que creo Es que tengo Un Dios poderoso Si lo quiere más claro En hebreo Así de sencillo Entonces Santo La santidad No es quien menciona Un hombre Mejor o no La santidad Es como hombre Como persona Como un ser integral Delante de Dios Apartado Separado del mundo Como yo me puedo Presentar dignamente Delante de mi Padre En un propósito Que es sanidad Así es que El nombre santo Del eterno No solamente Se profana Cuando pretendemos Mencionarlo De una manera Hebraica O de una manera Muy rabínica O de una manera Muy textual Sino que realmente Nosotros Profanamos El nombre De Dios Es cuando Desobedecemos Las ordenanzas Los mandamientos Los misbots Los preceptos Que Dios Ha determinado Entonces Deja de preocuparte La pronunciación Por favor Porque lo que Debemos ocuparnos Es de la obediencia Dice la palabra En el libro De Levítico Capítulo 22 Verso 31 Guarda pues Mis mandamientos Aquí no dice Y menciona Mi nombre Adecuadamente Aquí dice Guarda pues Mis mandamientos Y cumplidlos Y cumplidlos Yo Yahweh Yo Hei Bad Hei Jesúa Jesús Por favor Es el sentido De las palabras Permítame Hacer una pequeña Relación Un pequeño ejemplo Al respecto Saben Nosotros Originalmente Mi familia Somos Del país De Colombia Pero Como pastores Pastoreamos Una congregación Multicultural Personas de Muchos De otras naciones Centro Suramérica Y una sola Palabra Que para Mi origen Para mi país De origen Es tan simple Tan sencilla De pronunciar Y que realmente No significa Nada Esa misma palabra Al pronunciarla En el púlpito En una predicación Donde tengo Donde tengo Una comunidad De familias De México O familias De Costa Rica O familias De Argentina O familias De cualquier Otro lugar Puede ser Que esa misma Palabra Que para Mi es Inofensiva Simple Para otra Nación Sea una palabra De carácter Vulgar De hecho Lo hemos vivido De hecho Nos hemos sentado En familias De diferentes Países Para mencionar Cómo dicen Ustedes En su país Esto Cómo dicen Ustedes En su país A esto Cómo le llaman Ustedes A esto Y cuando Eventualmente Nosotros hemos Dicho una palabra Que para Colombia No significa Nada De pronto Alguien De otro País Dice Wow Pastor Pastora Cómo se les Ocurre A ustedes Decir Semejante Barbaridad Estoy Trayendo Este ejemplo A colación Para significar Que si Alguien Dice Jesús Y alguien Dice Yahweh O alguien Dice Yeshua Pero por favor No hermanos Realmente El sentido De las palabras Inapropiadas No es El sentido Que el diccionario Podría enseñarlo Si usted busca Una palabra De mal sentido En el diccionario Va a notar Que no tiene El sentido Que usted dice Si no es el sentido Que nosotros Queremos darle Nosotros entendemos Las palabras Vulgares Según lo que La cultura Nos enseñó Que significa Una palabra Vulgar Podríamos dar Muchos ejemplos Pero no es el punto Estamos hablando Hoy Del tema De santidad El nombre De Dios Que es santo Por supuesto Y es interesante Que cuando hablamos De santidad La palabra Nos llama A ser obedientes En sus Mandamientos Toda la palabra Se concentra En una enseñanza Obedecer Obedecer Obediencia Obediencia Si obedecieres Mis mandamientos Estas bendiciones Te alcanzarás Y bendito serás Ahora cuando leemos Ezequiel Capítulo 36 Verso 20 Dice la palabra Y cuando llegaron A las naciones A donde fueron Profanaron Mi santo nombre Diciéndose de ellos Estos son pueblos De Yahweh Y de la tierra De él Han salido Verso 21 Pero He tenido dolor Al ver Mi santo nombre Profanado Por la casa De Israel Entre las naciones A donde fueron Verso 22 Por tanto Di a la casa De Israel Así ha dicho Yahweh El Señor No lo hago Por vosotros O casa De Israel Sino por causa De mi santo Nombre El cual Profanasteis Vosotros Entre las naciones A donde habéis Llegado Versículo 23 Y santificaré Mi gran nombre Profanado De entre las naciones El cual Profanasteis Vosotros En medio De ellas Y sabrán Las naciones Que yo soy Yahweh Dice Yahweh El Señor Cuando sea Santificado Entre vosotros Delante De sus ojos Aquí nos llama Entonces el Señor A obediencia Ahora Si tú eres Una persona Que ya hoy Conoces De las raíces No solamente Cristianas De nuestra fe Sino de las raíces Hebreas Y puedes Pronunciar El nombre Y puedes Escribir El nombre En el original Hebreo Pues Amén 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 Pero no Pretendas Llegar A un lugar A un hospital A una cárcel A una familia De visita E imponer Los nombres Del original Hebreo Cuando las personas A duras penas Entienden Que es Jesús A duras penas Entenderán Que es nacer De nuevo Puede por favor Usted entenderme Lo que le estoy Tratando de mencionar No es porque Pretenda ser O mostrarte Que sabes más Que los demás Necesitamos enseñar Que propósito Hemos traído En estudio Bíblico Devocional Este programa Tiene más ya Vamos cerca Dos años Todos los días Sin excepción Hemos estado aquí Al frente Permanentemente Amando la palabra Aprendiendo la palabra Viviendo la palabra Y tengo el testimonio De tantos hermanos En tantas naciones Que me han dicho Es la primera vez En tantos años De congregación Que he aprendido A decir esta palabra Es la primera vez En tantos años De congregación Que he tenido Acercamiento A la Torah Porque ni sabía Que era la Torah No sabía Que Génesis Éxodo Levítico Números Y Deuteronomio Los cinco primeros Libros de la Biblia Son la Torah Eso nunca me lo habían enseñado Algo tan básico Y elemental Y hoy Personas de años De años En una congregación No lo saben Pues déjeme decirle Que yo fui igual Nunca supe Nunca conocí Que esta era la Torah Hasta ahora Por lo tanto Tenemos que ser Muy prudentes Al enseñar A las personas Que son nuevas Que llegan por primera A ese estudio Bíblico Devocional Y yo repito Ciertas cosas Repito ciertas cosas Estas no son cosas De los judíos Yo repito Yo repito con mucha frecuencia Esto ¿Por qué? Porque todos entendemos Que esto es de los judíos Esto es Dice aquí Vea el verso 19 Para mi ejemplo Habló Yahweh a Moshe Diciendo Habla a la congregación De los hijos de Israel ¿A quién le está hablando aquí? A los doce hijos de Jacob A los doce hijos de Jacob A los Lo que hoy conocemos Como las doce tribus Que posteriormente Esas dos tribus Se dividieron en dos secciones Norte y sur Y que de todos los que hay Hoy presentes Entre nosotros Es la tribu de Judá Lo que llamamos A los judíos Por lo tanto Cuando los judíos Que conocemos hoy Celebran ¿Qué celebran? Las santas convocaciones ¿Cuáles santas convocaciones? Las que aparecen En Levítico 23 Que no son celebraciones Del pueblo judío Ni del pueblo de Israel Sino del pueblo de Israel Incluyendo a los judíos Para Jehová Para Yahweh Entonces podemos Comprender mejor Lo que estamos hablando ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto es muy interesante Ahora Muy importante Por supuesto Que identifiquemos Y tengamos la claridad De la santidad Y del nombre de Dios Es aquí El capítulo 44 Verso 23 Dice Y enseñarán a mi pueblo A hacer diferencia Entre lo santo Y lo profano Y les enseñarás A discernir Entre lo limpio Y lo no limpio Y lo limpio Por eso El cierre de hoy Hablando de Kadoshim Hablando de Kadosh Perdóneme Tiene la importancia De que necesitamos Estudiar Y aprender Ver y conocer Que es santo Y que no es santo Que es limpio Y que no es limpio Que es puro Y que no es impuro Y vean como Cerramos el día de ayer Hablando de las relaciones Inmorales O impuras Entre todo el contexto De la familia Relaciones entre padres Entre hijos Entre hermanos Entre hermanas Entre sobrinos Entre tíos Entre suegros Entre yernos Todo este tipo De relaciones sexuales Que se suceden Como la Biblia Nos enseña De la impureza En el sentido De la inmoralidad sexual Ahora Muy importante Y se enseñarán A mi pueblo A hacer la diferencia Entre lo santo Y lo profano Por lo tanto El libro de Levítico En el capítulo 19 Que es nuestro tema Verso 3 Dice Cada uno temerá A su madre Y a su padre Y mis días de reposo Guardaréis Yo Yahweh Vuestro Dios Y aquí Continúa el Todopoderoso Enseñándonos A vivir una vida De santidad Dígalo conmigo Una vida kadosh Y hablamos de los alimentos Kadosh Alimentos limpios Y que interesante Hoy cuando vamos a la tienda Ya buscamos el alimento kadosh Que viene etiquetado Alimento kadosh Es muy importante Gracias quienes han recibido El mensaje Y lo estamos aprendiendo Todos estamos aprendiendo Ahora Temer Aquí la expresión Temer A la madre y al padre Temer Significa Obediencia Aquí temer Significa Respeto Aquí la palabra temer Significa Reverenciar A nuestros padres Que nos dice El salmo 111 Dice Hacer referencia Al temor Al eterno Como un principio De sabiduría Recordemos que Sabiduría No son títulos Recordemos que Sabiduría No es Intelecto Recordemos que Sabiduría Sabiduría es entendimiento Temor A la palabra De Dios Cuando nosotros Conocemos la palabra Y cuando Vivimos la palabra Y aprendemos la palabra Y amamos la palabra Entonces Adquirimos que Temor A nuestro padre Y al tener temor Por la palabra Entonces Tendremos que Sabiduría No confundamos Sabiduría Con Inteligencia Porque si Somos sabios Seremos muy Inteligentes Pero hay muchos Inteligentes Que no tienen Sabiduría Wow Esto está Muy interesante Igual Entendemos El concepto De madurez Pensamos Que madurez Es una persona Que tiene Más de 50 Años Y que su Cabello Es completamente Blanco Y entonces A eso Es una persona Madura Tal vez sea Madura En el sentido De la vejez Pero no Madura En el sentido Del carácter ¿Por qué? Porque eso es como Algunos padres Que dicen Bueno Es que No sé Si el tiempo De mi niña Para que mi niña Se pueda casar Realmente no sé Si ella sea Suficientemente Madura Apenas está Llegando a los 38 años Es una broma Entonces La madurez No son los años La madurez Es el carácter La madurez Tiene que ver No con inteligencia Tiene que ver Con sabiduría Éxodo Capítulo 20 Verso 12 Nos dice Honra A tu padre Y a tu madre ¿Para qué? Para que tus días Se alarguen En la tierra Que Yahweh Tu Dios Te da Y Levítico Nos repite Estamos en el capítulo 19 Que cada uno temerá A su padre Y a su madre Ahora Aquí vemos como La palabra de Dios Nos habla del honor Cuán importante Es que nosotros Tengamos honra Honor Por nuestros padres Por nuestra comunidad Por nuestra familia Por nuestro pastor Por nuestros líderes Por nuestros gobernantes Saben Que mal Tan grande Cometemos los seres humanos En la mayoría De las naciones Cuando hablamos De las personas Especialmente De nuestros gobernantes Por supuesto Hay gobernantes Que son excelentes Idóneos Limpios En el sentido De su ejercicio laboral Como también sabemos Perfectamente Que nuestras naciones Adolecemos De un sinnúmero De hombres En los cargos políticos O en los cargos De gobierno Absolutamente Inmorales Corruptos Pero No somos jueces Por favor Tengan presente esto Porque lo vimos Esta semana Ten cuidado Con la lepra Lo que sale De tu boca Lo que sale Dice la palabra Que lo que sale De tu boca Es lo que contamina Por lo tanto Así como alguien Suelta De su boca Las palabras Inapropiadas Las palabras De deshonra Debes tener cuidado Que reciben Tus oídos Para que no seas Contaminado De esa lepra Lo vimos esta semana En el transcurso De la semana Hablando de Tzarad Y todo lo demás Entonces Mateo Capítulo 15 Verso 3 Dice Cuando Yeshua Advierte Dice Respondió Él y les dijo ¿Por qué también vosotros Quebrantáis el mandamiento De Dios Por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo Honra a tu padre Y a tu madre Y él El que maldiga Al padre O a la madre Morirá Irremediablemente Pero vosotros decís Cualquiera que diga A su padre O a su madre Es mi ofrenda A Dios Todo aquello Con que pudiera ayudarte Ya no ha de honrar A su padre O a su madre Así habéis invalidado El mandamiento De Dios Por vuestra Tradición Entonces Aquí en el libro De Levítico En Bayicra Entendemos Que la palabra El temor La reverencia El respeto Debe ser dado Al padre Y a la madre Porque hay un mandamiento Que nos indica Cómo protegerlos Cómo guardarlos Cómo honrarlos Cómo respetarlos Observen Todo el mandamiento De la Biblia A la pregunta Que ustedes me han hecho ¿Cómo logramos santidad? Es que hoy Es imposible Que alguien Sea santo Bueno Cada vez Que estamos Frente a la debilidad Cada vez Que estamos Frente a la tentación Cada vez Que estamos Frente a lo que Nosotros Sabemos Que sabemos Que sabemos Que es incurrir En la tragresión En el pecado Pues entonces Nosotros Dice que ninguna Tentación hay Que Dios No nos dé la fuerza Para resistirla Entonces Por supuesto Yo no estoy Hablando De que vamos A tener Una oreola De ser santos Porque todos Los días Cometemos errores Pero si podemos Apartarnos Separarnos Si tú sabes Que en la televisión En determinado horario Lo que se transmite Es inmoral Y tú permites Que todo el mundo Esté reposando Para tú Estar conectado Allí Entonces tú sabes Que tu santidad No está ¿Por qué? Porque estás Obrando Apropiadamente Con conocimiento De que estás Siendo inmoral Respecto a un acto En particular Sabemos Que si estamos Consumiendo Ya la palabra Nos lo enseñó Alimentos Que la Biblia Los considera Impuros Inmundos Y sin embargo Los comemos Porque simplemente A mí me parece Que eso no es Ningún problema Y a mí no me gusta Que nadie me diga Lo que yo debo O no debo comer Pues mi hermano Sé libre En cuanto a tu decisión Porque Gloria al Padre También él nos entregó El libre albedrío Y tú tomas Tus propias decisiones Pero cuando estamos Frente a la crisis Cuando estamos Frente al problema Cuando estamos Frente a la circunstancia Y el médico Lo primero que nos dice Es que tú estás Comiendo determinado Producto Que te ha hecho Tanto daño Que tiene tu colesterol Tan extremadamente alto Que tu corazón Está a punto de ser Paralizado Por ese alimento Entonces tú dices Oh Realmente sí Reconozco Que he estado Comiendo Alimentos Que son impuros Estoy mencionando Solo un ejemplo Para significar La Biblia Si nos indica El manual De santidad En el cual Nosotros Debemos vivir De tal manera Que Dice por ejemplo En el primer libro En el primer libro De Pedro En el capítulo 3 En el verso 7 Miren este Este verso Tan interesante Vosotros Maridos Igualmente Vivid con las Esposas Sabiamente Dando Honor A la mujer Como a un vaso Más frágil Y como Coherederas De la gracia De la vida Para que Vuestras oraciones No tengan Estorbo Un ejemplo Muy sencillo Y algo Muy interesante Que nos deja Escrito el texto Perdóneme En el capítulo 3 En el verso 3 Perdón De Levítico 19 Dice Cada uno Tomará A su madre Y a su padre Temerá Perdón Cada uno Temerá A su padre Y a su madre Y guardará Mis días De reposo Guardarás Mis días De reposo Eso se perdió En el caminar Y los días De reposo No los entendemos Los días De reposo No los vemos Saben En América En los Estados Unidos Los días Festivos Creo que la palabra Correcta Son festivos O feriados Es decir Algunos días Excepcionales Del calendario Son muy pocos Aquí se celebra Un tiempo Que es el día De acción De gracias El día De la independencia Hay muy pocas Fiestas Realmente Muy pocas Pero en nuestros Países Tenemos Viernes De reposo Porque es el día Cívico Sábado Descansamos Domingo Descansamos Lunes El día De la independencia Martes El día De la secretaria Yo no sé Y pasamos Seis días A la semana Sin trabajar Entonces ¿Qué sucede? En este país Particularmente El que no trabaja Aquí si cabe un refrán Que dice El que no trabaja No come Es decir Aquí tú trabajas Una hora Te pagan Una hora Aquí trabajas Cinco horas Te pagan Cinco horas Aquí no trabajas Pues no recibes Remuneración No sucede No sucede En nuestros Países En muchos Casos Así Porque muchas Personas Que trabajan Para las Empresas O las Entidades Si tienes Seis días De descanso A la semana Porque fue El día Del descanso El día De acá El día El día El día Entonces Esos seis Días En reposo Te los pagan En ese sentido Pues ¿Qué podemos Hacer? Bienvenidos Los días De descanso Pero en nuestros Países Tenemos Tantos días De descanso Que por encima De ellos Hemos olvidado El mandamiento ¿Cuál? Guardar Mi día De reposo Y aquí El día De reposo Nos habla Del Shabbat Del día Sábado El día Sábado No desde el punto De vista Del horario Que nosotros Conocemos Empezando A las seis O a una De la mañana Sino El viernes A las seis De la tarde A la caída Del sol Empieza El tiempo De reposo Shabbat Sábado Viernes Durante toda La noche Sábado Durante todo El día Hasta el día De reposo Recuerden Que trabajamos Esto en el Calendario Lunar El calendario Bíblico ¿Por qué menciono Todo esto? Porque esta es Una manera Como la palabra Nos llama Nos invita Precisamente A tener Nuestros tiempos De santidad Porque el cierre Que estamos haciendo Esta semana Es santidad ¿Qué nos prohíbe La Biblia Para estar Conectados En sant Para estar conectados Y apartados De lo que no Es santidad Por ejemplo Levítico 19 Dice No os volváis Ídolos O no hagáis Ídolos Ni haréis Para vosotros Dioses de fundición Quien lo dice Yo Yahweh Y aquí vemos Cuando hablamos De ídolos No solamente Me estoy refiriendo A los ídolos En el sentido De las imágenes Los cuadros La cerámica Las porcelanas Estoy refiriéndome A ídolos Incluso Sencillos La idolatría Por la televisión La idolatría Por el fútbol La idolatría Por el alcohol La idolatría Por los vicios Por tantos conceptos En los que hay ídolos Saben Hay esposas Que tienen un ídolo En su esposo O esposos Que tienen un ídolo En su esposa O madres O padres Que tienen un ídolo En sus hijos Y sus hijos Es un ídolo Y el Señor dice No os hagáis ídolos Y aquí observen Que la palabra Ídolo No lo entendemos Repito Solo como una imagen Sino que hay muchas cosas A nuestro entorno Que podríamos considerar Ídolos De tal manera Que para entrar En tiempo Kadosh Necesitamos Hasta en este pequeño detalle Saber Cuando tenemos ídolos Ídolos De nosotros mismos Esa idolatría La palabra En los términos Estudiosos Se conoce Como el narcisismo El narcisismo Es El creernos ídolos A nosotros mismos Seres perfectos Seres bellos Seres hermosos Y por favor Cuidado con las expresiones Que estoy usando Porque el único bello El único hermoso Es nuestro Padre eterno Muy bien Entonces la idolatría Es todo esto Volverse ídolos Repito Hasta de nosotros mismos Y vemos que cuando El centro de atención Está puesto en nosotros Y queremos que seamos El centro de atención Y que seamos El número uno En todo nuestro entorno Estamos haciendo Idolatría De nosotros mismos Mencioné En esta semana Creo En el estudio Devocional Que muchas personas Salimos del concepto De la idolatría De imágenes De cuadros Etcétera Y venimos a ser Creyentes En la congregación Pero nos convertimos Ahora en ídolos Ya no de imágenes Sino en ídolos De pastores Entonces En ídolos De una denominación En ídolos De una tendencia Evangélica Y convertimos Todo esto En tanta idolatría Que pareciera ser Que salimos De un concepto De idolatría Pero ingresamos A otro concepto De idolatría ¿Por qué se sucede esto? Porque el ser humano Siempre ha tenido La tendencia A tener algo físico Que idolatrar Recordemos Que pasó En el desierto Cuando el pueblo De Israel Y un grupo De extranjeros Que venían con ellos Abordaron al sumo sacerdote Bueno En este momento No era el sumo sacerdote Realmente era Aarón El hermano de Moisés Quien posteriormente Fue el sumo sacerdote Pero lo abordaron Y le exigieron Construir el ídolo ¿Recuerdan? El becerro de oro Es decir Es una tendencia Que el ser humano Siempre ha tenido A ser De los ídolos Algo físico Entonces vemos Ídolos en la música Ídolos en el cine Ídolos en el deporte Entonces hablamos De determinado jugador De fútbol Basquetbolista En el golf En el tenis En los deportes Y hacemos ídolos De este tipo De circunstancias Por lo tanto Observen que si Hay formas Que la Biblia Nos enseña Como podemos estar Apartados Separados Del concepto Del mundo De la mundanidad De la naturaleza Pecaminosa Para acercarnos En el proceso Para correr la carrera Como dice Pablo Para correr la carrera Con perseverancia En santidad Entonces La palabra Ídolos Elil Que nos habla De falsos dioses También se refiere A vacíos Cosas sin valor A cosas vanas Dice la palabra Que no nos haremos Imágenes Que no nos inclinaremos Ante ella Y dice la palabra Que en Isaías Capítulo 40 Verso 18 ¿A qué pues haréis Semejante a Dios? ¿O a qué imagen Le compondréis? El artífice Prepara la imagen De talla El platero Le extiende El oro Y le funde Cadenas de plata El pobre Escoge Para ofrecerle Madera Que no se apolille Se buscan Un maestro sabio Que le haga Una imagen De talla Que no se mueva No sabéis No habéis oído Nunca Os han dicho Desde un principio No sabéis No habéis sido Enseñados Desde que la tierra Se fundó Que Dios El eterno Dios El todopoderoso Es el creador De todo lo que existe Cielos y tierra Así es que Mis amados hermanos Cuando nos acercamos Ya en este cierre A la semana De santidad Observa tu entorno Tu diario vivir Tu manera de pensar Tu manera de vivir Cambia esa manera De pensar Cambia esa manera De vivir De la cultura Del hombre De las leyes Y de las tradiciones De nuestros pueblos Y enfoquémonos En lo que la palabra Nos enseña Y de esta manera Estaremos apartados De todo lo que es El pensamiento humanista El pensamiento Religioso Del hombre Y acerquémonos Al pensamiento De la verdad En la palabra Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Verdaderamente Libres Libres de que Libres de toda contaminación Que el mundo Nos ofrece En el día De hoy Mis amados hermanos Cierre de semana Una semana apasionante Muchísimas gracias Por acompañarnos Fielmente En este espacio De estudio bíblico Devocional Su hermano Pastor Roberto Alfaro Le saluda Shabbat Shalom Bendiciones Y un muy buen día Para todos Gracias